Alex y Sandra en Español Fui un día de sorpresas ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! A ver... ¡Yupi! ¿Qué más da? ¡Cool! ¡Un coche para mi colección! ¡Si te cayó bien el vídeo, suscríbete y pon me gusta! Neumáticos de recambio ¡Ahora le damos un paseo de prueba! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué más daño de los coches! ¡Pero es ya! ¡Pero es ya! ¡Pero es ya! ¡Pero es ya! ¡E birthen moim coches! ¡Esto es ya! Primero cambiamos de neumáticos. Si te cayó bien el vídeo, suscríbete y pon me gusta. Nada, todo pasó muy bien.